hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo este es el diseño que vamos a realizar ya saben que primero debemos hacer la porosidad y vamos a utilizar esmalte Miss Cherry de la línea B1 el número 73 en este caso como este esmalte es tan claro vamos a aplicar tres capas y a curar cada una y después vamos a estar aplicando una capa de top coat mate y vamos a llevar a curar después de haber curado así es como nos va a quedar y vamos a necesitar un pincel liner painting gel o esmalte semi permanente negro yo estoy utilizando painting gel de la marca organic nail este pincel liner que estoy utilizando es una adaptación de una brochita de un esmalte que se me terminó y le quité algunas cerdas para dejarle únicamente dos y que las líneas y los trazos sean mucho más delgado este pincel únicamente lo utilizo para hacer líneas como verán hice una línea en diagonal larga después hice una mitad de un rombo y entre la mitad del rombo y la línea en diagonal estoy haciendo un rectángulo todo con el pincel ahora voy a llevar a curar por 60 segundos o 30 segundos de acuerdo a la intensidad de su lámpara mientras se está curando voy a realizar una mezcla con purpurina rosa y le agregue primero una gotita de top coat 2 cucharitas de purpurina rosa y dos gotitas de top coat luego lo voy a mezclar en círculos y a pequeños toquecitos después de sacar de curar voy a rellenar el rectángulo y el rombo siempre es importante que el momento de realizar la mezcla agreguemos más top que purpurina para que ésta no se nos vaya a cuartear y no se vaya a ver muy reseca así es como sale de la lámpara y ahora vamos a realizar la flor que la vamos a estar haciendo con acuarelas estas acuarelas sólidas traen su propio pincel el cual tiene adentro un contenedor para que podamos llenar con agua es importante que tengamos a mano una servitualla para ir descargando las cerdas de los pinceles de acuarelas siempre van a estar mojadas para que podamos tener el efecto que da la técnica de acuarelas hice un primer pétalo al centro en tono rosa ahora voy a hacer dos pétalos uno a cada lado de ese primer pétalo que realicé primero hago el pétalo descargo el pincel y luego con ese mismo pincel húmedo voy quitando todo el excedente de producto de este modo todo lo que hagamos en acuarela va a estar clarito al centro y va a tener el borde un poco más pronunciado en color hay que trabajarla súper rápido porque se seca al aire y para que se pueda hacer el degradado hay que trabajar con agilidad y ya saben que la agilidad únicamente se consigue practicando ya una vez que tengo los tres pétalos voy a hacer los pétalos morados voy a empezar por el lado que esté seco muy importante porque si coloco el nuevo tono sobre un pétalo que todavía esté húmedo se van a mezclar los colores y vamos a arruinar el efecto en el caso de los pétalos morados vamos a hacer cuatro voy a empezar como ya les comenté del lado que está seco noten quito el excedente para que quede la parte intensa en el borde del pétalo y lo mismo voy a hacer de el otro lado voy a iniciar con un pétalo al centro de los dos pétalos rosas ahora quito nuevamente el excedente de agua y por último voy a hacer el pétalo que me falta fíjense que es un diseño súper rápido estas acuarelas yo las compré por mercado libre y me costaron 500 pesos de 36 colores vienen a ser aproximadamente 25 dólares ahora con lo que me quedo de gel painting voy a tomar un puntero y voy a marcar unos lunarcitos puntitos al centro de la flor lo podemos hacer únicamente con el gel painting negro o después de haber marcado los puntitos negros podemos marcar algunos puntitos blancos para darle profundidad y llevamos a curar así sale de la lámpara y ahora vamos a aplicar el top coat es importante que sepan que las acuarelas no necesitan ser curadas pero esos puntitos negros que aplicamos de último si necesitan ser curados después de haber curado el top coat así es como queda nuestro diseño realizado con acuarela si lo haces no te olvides de etiquetarme gracias por haber visto este vídeo y no te olvides de suscribirte a mi canal